¡Suscríbete! Con algo de cuñadas en botar o batando en los campos Seguí con ellos y mendí A cunderes a los ojos minas Cuales cumbarán que ya he hecho esa gente ¡Oh, la verdad! ¡Eso, mamá! ¡Hmd! ¡Alfoncinos! ¡Hmd! 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 $150,000,000, eros nales, formajes de una rueda ¡Sontos laicos con la pescuera! ¡No, fórmate hay po' guerra ¡¡Hmd! ¿Ave, viejo tmf! ¡Nada, viejo tmf! ¡Hmd! 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 Y tú ya ahí le taso ¡Ja, ja, ja! Que le doña que a ti Un hijo mío le había dado los ojos Pues te vas a ir con el lugar ¡Qué van, qué van te oigo Una hipopoía! Lomitaje y al canis Pero viaja Lomitaje y van a cierto baray Lomitaje y lo le llena Taza de gente Tranquilo, ve allá Lomitaje y llevar y bajar Las peinadas No voy a ni van a curar Sigarrillo, ruido, manteo, jepe ¡Aquí está jalón! ¡Ay, mi peor! ¡Y es mi chapa! ¡Aquí está jalón! ¡Aquí está jalón! ¡Ay, mi peor! ¡Ay, mi peor! ¡Aquí está jalón! 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 La única novia que aprisionara es mi corazón Solo en silencio sigo soñando tu imagen bella Que hoy refleja el desengaño de mi ambición Nada me deja sin la añoranza lejana estrella Y la esperanza y la ternura de mi ilusión La única novia que aprisionara es mi corazón De un año a queridos hermanos que en tu ajema De mi paja bañe en guaraní pura que y pura Miña de hermano a no la cuesta guerra va sube A más costa llume ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo tuipe y culo sube Hoy me llevo y pero es hermanito anay te bebe A más costa llume ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo tuipe y culo sube A más costa llume ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete Que ahora cae sube coro naigo ya nene no hay ni entero vete La Cámara de la Cámara Cereza 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 Se ha pisado y se le tumba Ya es esa pa' y yo pa' Me da' se pudo y jajaja Hoy me ne'peico hace ma' Ma' esa pa' pesa' y te Ay, con todo yo iba a aris Se me tumba' se come Se ha pegado en tu hogar con la me Caraí, cuéra'ndil me A'u pegato ayer es esa ma' A'u pegato ayer es esa ma' Para caro' pinte con serpeita y co' A'u pegato ayer es esa ma' A'u pegato ayer es esa ma' Para caro' pinte se Ya es esa ma' A'u pegato ayer es esa ma' Para caro' pinte se Ahora me da' se pinte se Se ha pegato Se ha pegato ayer es esa ma' Si me tumba' la caro' pinte ayer ¡Gracias! Y es un jame enero que ayudo a felicitar A luz donde vengo a la de santo, a la guanquere Hoy víspera, pues jarepe, copa o peor repica La incomparable alegría o anuncian en nacimiento Tu llegada en este templo como un sol de bellos días Se oye el coro del cielo, los melodiosos clarines Los ángeles y serafines, oh curajes y un esceno Hoy víspera en este suelo, no nace y otro donde ya ve Pero donde eres a pie, junto a los cuatro elementos Ay, feliz de nacimiento, tu peguián, ay, te ve Los ángeles y serafines, oh curajes y un esceno Los astros del firmamento, privada o mata indé Todas las plantas y botes, génerete de mil contentos Refleca el óxido acento, el sol con sus resplandores De platea los fulgores, oh desperta al oriente Ande luce o naciente, reina de todas las flores Allá en el confín lejano, oh rezona esta alegría De susurro y poesía, oh mumbar el mundo cristiano En el jardín soberano, tu pasuta me lo asa Oh pedire yuján, guá, fragante y majestuosa Como mañana de la rosa, atender por tu llera El mundo en su movimiento, oñe cambia de carrera Oñe suba hasta la fiera, Pabloán en nacimiento Entre los pliegues del viento, alabanza ya en dos Me vengo a la joveno, de la inmensidad lejana Ande estrella temprana, tu vagabos, mire yo Por lo que ya está en ese moreno, en ese nivel de la iglesia Por lo que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia Por lo que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia O que ya está en laima, en ese nivel de la iglesia Eternamente cero que ya está Si de ña ña ni con ese nivel Se enmaraca aunque sea la mata Se endibe tu curaje Manija e ño puta Que sea gaoyella Manija e ño puta Que sea gaoyella Manija e ño puta Que sea gaoyella El llere de ajajendú, mi tono realizaba, caballú hombureaba, cabaraca tuvo guajú. Baraca ya o ñanoja, o mi llagua, o mi yaumbaba, o mi angulla o ñanimaba, poseyó pa' el híjolo. Hay me tení un galo de ahí, peo coco de paja, tatúo yo piacaba, hagaño que todo caí. Quine a otro corojo, aje chápea muy quejápea, ay huirá ajo el que está acuápea, una mujo yeyipó. Amo goto momburu, jaime tena se mongué, aje en dúo puraje y gruñe a ser. Música 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 Música